Música Sobre el rosal un colibrí se suspende en el aire allí y es remolino su batir de rosas alas es una fiesta verlo así como besando aquella flor puro del aire, perfume el aire y al cielo ya se va tal como vino su remolino tan bello y tan fugaz Tras la tormenta sale el sol pero no deja de llover y en un momento se hace ver el arco iris el que lo mira siente que ha vuelto a ser el niño aquel que en primavera por vez primera vio un sol multicolor linda y sencilla la maravilla envuelve en su mundo sol son momentos fugaces pequeñas galas que la sal nos regala por capricho tomás son momentos fugaces que inventan en el mundo por un breve segundo una tregua de paz la vida a veces te quita y otras te da moneditas pa' comprar pa' comprar felicidad alguien te nombra y en su voz se hace caricia la emoción llega en el viento una canción inolvidable en un ocaso frente al mar reír acaso hasta llorar una fragancia borra distancias y te hace recordar por un momento cambian los vientos y uno puede volar son momentos fugaces pequeñas galas que la sal nos regala por capricho tomás son momentos fugaces que inventan que inventan en el mundo por un breve segundo una tregua de paz la vida a veces te quita y otras me da moneditas me da moneditas pa' comprar felicidad que la salva y otras no 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 no